Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien, he hecho este video para resolver una consulta de un suscriptor que me había dejado hace tiempo Bueno, voy a estar resolviendo la consulta de todo, así que ustedes siempre déjenme sus comentarios En esta ocasión he elegido la siguiente que dice así Nos la hace el señor Godofredo Torres, un saludo para ustedes señor Godofredo Buenas tardes amigo Deiner, tengo un hijastro que tiene la definitiva y dos hijastros con la temporaria Y mi señora tiene temporaria y mi nieta que no conozco de 4 años Tengo mucho tiempo sin verlos y el 27 de noviembre de 2019 me dieron visa de responsabilidad democrática Pero no me pude ir porque un hermano sufrió un accidente y estuvo grave No soy casado pero amo a mi familia, ¿Cómo hago para ir a Chile? Gracias, todos mis hijos trabajan y mi nieta está estudiando Vamos a ver en detalle los antecedentes Tiene su señora contemporaria, tiene una nieta de 4 años Tiene dos hijastros con temporaria, supongo que son mayores de edad Tiene un hijastro con definitiva ¿Cuál es entonces la subcategoría de residencia temporal que podría postular el señor Godofredo? Vamos a ver los requisitos en detalle Madre, padre del residente, en este caso la que más se asemeja Dice lo siguiente, ¿Qué documento necesita? Pasaporte, certificado de antecedentes y un certificado de nacimiento del titular de la residencia definitiva Y aquí en este punto es el que me quiero detener ¿Por qué le exigen el certificado de nacimiento? Como ustedes saben, el certificado de nacimiento allí también muestra quién es el padre y quién es la madre Y si no tiene padre, pues aparece vacío La madre siempre va a aparecer Pero allí también, aparte de otras cosas, acredita quiénes son los padres Ahora bien, como es su hijastro, o sea, usted su padre hasta el certificado de nacimiento de su hijastro Usted no figuraría como padre Entonces, de esa manera, conforme nos dice aquel requisito No acreditaría que usted es el padre, el padre de sangre No acreditaría y no podría postular a este beneficio siendo el padre Pero vamos a ver entonces qué sucede en el caso de que sea cónyuge del residente definitivo En este caso, si es cónyuge del residente definitivo, pero su señora es temporaria Lo que necesitaría sería el pasaporte, certificado de antecedentes y certificado de matrimonio Entre el solicitante y el titular de la residencia definitiva En ese caso, que usted se case con su señora y ella después de la temporada ya tenga la definitiva Usted podría postular siendo cónyuge del residente Ahora bien, si usted, en vez de ser cónyuge, opta por la unión civil con residente definitivo también Porque todo esto son con residente definitivo o chileno Entonces, los requisitos que tendría que adjuntar sería pasaporte, certificado de antecedentes y certificado de unión civil Entre el solicitante y el titular de la residencia definitiva Ahora bien, según lo que vamos a ver, usted no tiene esos vínculos con los residentes definitivos Lo que quisiera saber es con qué vínculo usted acreditó para obtener la visa de responsabilidad democrática ¿Por qué? Porque ese también le podría servir para obtener también el permiso de reunificación familiar Por otra parte, dice el artículo 56 del reglamento Que el permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o dependiente Y para usted postular como dependiente, no necesita que el residente sea definitivo Sino que podrán postular a la residencia temporal en calidad de pendientes las siguientes personas 1. El cónyuge o conviviente del residente temporal 2. Los hijos del residente temporal de su cónyuge o conviviente Siempre que sean menores de 18 años, se trate de personas con discapacidad Los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24 Y siempre que estén estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado Usted podría postular como dependiente en el punto 1 Pero para eso tendría que ser cónyuge o un conviviente Espero que les haya gustado este video y al señor Godofredo también espero ver ahí su comentario Y haberlo asesorado de la mejor manera respecto a esa consulta que usted tenía Si quieren que continúe haciendo estos videos, que lleguemos a 20 likes Y ahí vamos a seguir subiendo estos videos resolviendo todas sus consultas Hasta que se acaben, yo sé que no se van a acabar, pero por decirlo así Hasta el próximo video